Saludos al contacto a esta hora desde la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. A mi lado se encuentra Víctor Márquez, quien es presidente de APU-CEB. El día de hoy realiza una actividad en respaldo al candidato a la gobernación del Estado de Bolívar, Andrés Velázquez, su posición al respecto sobre esta situación que se habrá presentado en esa entidad. En el día de hoy los universitarios, en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho y de que la soberanía reside en el pueblo, decidieron hacer una actividad de respaldo a la candidatura de Andrés Velázquez y a que se respete el resultado electoral. No solo a que se respete el resultado de la elección, sino que se respete cuáles son los elementos que establece la Constitución en términos de juramentación. La juramentación no se tiene que hacer frente a una Asamblea Nacional Constituyente. Y la única finalidad que tiene el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral es generar un desánimo en la población opositora para que ganen los candidatos del Gobierno Nacional. Nosotros vamos a evaluar con mucho detalle qué es lo que va a ocurrir en los próximos días y sobre esa base haremos un análisis y tomaremos decisión al respecto. Como demócratas que hemos sido y que hemos llamado a la participación en los procesos electorales, también lo estamos haciendo en esta oportunidad. Nuestra posición cambiará en la medida en que las condiciones no estén dadas para que el voto realmente exprese la voluntad del ciudadano. Si la voluntad del ciudadano va a estar condicionada por la actuación del Consejo Nacional Electoral, por la trequiñuela y por la trampa, bueno, nosotros no podemos avalar estos procesos electorales. Son palabras de Víctor Márquez, quien es presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. El día de hoy se pronuncian en respaldo al candidato o al excandidato a la gobernación del Estado, Bolívar Andrés Velasco.